Acaba de terminar el foro económico de Davos, donde naturalmente se encontraron líderes políticos y económicos, donde se habló del liderazgo responsable, se habló también del tema de la equidad, se habló naturalmente y seguramente mucho más en secreto de lo que iba a ser la asunción de Donald Trump. La gran revelación, la gran figura fue sin duda el presidente chino Xi Jinping. Vemos algunas imágenes. La gran revelación, 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 la gran revelación. La gran revelación, la gran revelación, la gran revelación. El presidente chino, mientras el actual presidente estadounidense es el que dice, muchachos, nos arreglamos con lo nuestro. El líder del país más poblado del planeta, de la segunda potencia económica del planeta, con un régimen comunista y con mayor poder desde los tiempos de Mao. En este momento, Xi Jinping está en vísperas del Congreso de Otoño del Partido Comunista, en el cual reafirma, reafirmará sus poderes. Y esta pelea con Donald Trump, desde, fíjense la paradoja, desde el soft power, hoy que hablábamos de John Nye, esas categorías de poder blando y poder duro, el poder blando parece ser el de China, el poder duro parece ser el de Trump, discrepando con él, sobre todo, por cuestiones comerciales, prometiendo un alza de aranceles, prometiendo alzas en los productos de importación, y a su vez con una declaración controvertida de Rex Tillerson, que será el secretario de Defensa de Estado de Donald Trump, que ha dicho que no va a permitir, los Estados Unidos con su séptima flota ahí en el Pacífico, no van a permitir que se navegue en las aguas del Mar del Sur, aguas del Mar del Sur, en las cuales China está construyendo islas artificiales. China que a su vez discrepa en esa área, Asia-Pacífico, con Corea del Sur y con Singapur. Nos estamos yendo a una nueva pausa, y lo último, la veía ayer a Cristín Lagarde, Presidenta del Fondo Monetario Internacional, en una de las reuniones de Davos, hablando del tema de la equidad, y decía, tanta equidad ya es contraproductiva. Me impresionó un poquito. Nos estamos yendo a la pausa. Tremendo.